El municipio de Mexicanos en San Salvador dio inicio a sus fiestas patronales este 7 de agosto con el tradicional y colorido desfile del Correo. El alcalde Simón Paz invitó a todos a participar de las festividades. Bueno, un saludo muy especial a Michero y a la prensa gráfica, a las instituciones que están de la mano con el deporte. Yo creo que eso es muy, muy, muy bueno para nuestra juventud, que necesitamos tanto estos espacios. Invitamos pues a todos los mexicanenses a que suman a los fiestas patronales que inician este día y terminan el 15. Van a haber diferentes, diferentes actividades. Y estamos pues pasando por el tiempo de nuestra juventud. En el desfile participaron los viejos de agosto, bandas de paz, madrinas y carrozas. Con imágenes y reportes de José Cardona, este es un informe de la prensa gráfica punto com.